Con un desayuno y la participación del maestro Arturo Barros, municipio de Coyhaique, conmemoró el Día Nacional del Artesano. En el Centro Cultural de Coyhaique, el alcalde Alejandro Guala, junto a los concejales Patricio Adio y Florentino Vega, disfrutaron de un desayuno con 25 representantes y dirigentes de grupos de artesanos de la comuna, con quienes pudieron compartir los próximos desafíos que potencien su trabajo, así lo manifestó el propio alcalde. Hemos trabajado de manera muy mancomunada con ella, hemos tratado de entregar herramientas en distintos ámbitos, en el ámbito de la capacitación, de los propios materiales, entregar insumos, permitir también abrir otros espectros para ir postulando proyectos, de tal manera de que vayan mejorando la técnica, teniendo mejores espacios, ampliando también el abanico de oportunidades. Y creo que hemos ido avanzando, de hecho la dirigente del sector del Richard, la SINID, así lo manifestaba. Y se ha visto cómo han ido evolucionando, han mejorado la técnica. Ese es el objetivo nuestro, seguir trabajando en este ámbito, estamos pensando ya cómo comenzar a abrir más todavía la comercialización de sus productos, porque en definitiva eso es. Ellos van mejorando sus técnicas, mejorando sus capacidades, creando de mejor forma, pero también con el objetivo de poder comercializar sus productos, y así de esta manera también sacamos nuestra cultura, nuestra identidad, fuera de los límites regionales, que es un poco el objetivo inmediato que tenemos. Así es que muy contento de estar acá, en este Día Nacional del Artesano y de la Artesana. Aide Hernández, artesana en cuero y telar mapuche del sector de Río Richard, expresó que todo reconocimiento apunta a rescatar las expresiones culturales del territorio, y así incentivar a nuevas generaciones a no abandonar el campo. Nosotros más que nada nos organizamos para poder obtener el proyecto, que es el maquinaria, para poder mejorar nuestra producción, porque el material lo tenemos, como decía yo, en el campo, pero la maquinaria ya va como especificando más, refinando las cosas, entonces, gracias a Dios, este año sí ya unidos no hemos podido sacar los proyectos. Entonces, igual, y representar al sector campesino, porque eso igual, si se ve todo el mundo, se viene al pueblo, entonces, lo bueno es igual, porque como jóvenes, tratar de unirnos e incentivar a la gente que siga en el campo. El concejal Florentino Vega explicó que han sido reiteradas las conversaciones con distintos cultores, quienes le han expresado la necesidad de contar con un espacio permanente para la exposición de su trabajo. Lo conversaba hace unos días con un artesano de la Plaza de Armas, y me decía que, de verdad, que ellos echan de menos un espacio donde ellos pudieran poder mostrar todo su trabajo constante y permanente que realizan a través de algunos proyectos que se ganan, a través de la municipalidad y a través del gobierno regional, ya esperan un espacio más amplio con el tiempo, porque todas las ciudades, ya como está creciendo Coyhaique, tienen su espacio amplio, los pueblitos artesanos, que se le llaman en diferentes ciudades del país. Y acá, ¿por qué no deseamos nosotros, en la región Coyhaique? Y esa es la idea también del Consejo Municipal, de abrir espacios para que los artesanos se puedan desarrollar y puedan seguir manteniendo vuestras tradiciones y proyectando también las tradiciones en la artesanía local y regional. Finalmente, el alcalde mencionó que los próximos espacios de comercialización están programados para la Navidad y adelantó los proyectos del Festival de la Lana, proyecto presentado al Consejo de la Cultura y las Artes, y la posibilidad de adquirir instalaciones permanentes con un sistema de carros.